Desde el País Vasco, Arnaldo Tegui es coordinador general de H. Bildu. La última vez que le dejaron presentarse a unas elecciones corría el año 2001, obtuvo 143.000 votos de la ciudadanía y la fuerza política que representa, la última vez que se presentó, obtuvo 250.000 votos en Euskadi, quedando como segunda fuerza política. Gracias, Arnaldo, por atender a la base. La primera pregunta es cómo se vive y cómo se trabaja cuando uno tiene plena conciencia de que está siendo espiado y de que lo que dice o lo que hace puede estar siendo visto o siendo escuchado por cualquiera. Y no lo único, lo que haga uno solamente en cuestiones de política, sino en tu vida personal. Entiendo que no debe ser nada fácil. Hola, buenos saludos a todos y gracias por la invitación. Efectivamente, cuando uno se sabe prácticamente la diana de los servicios de inteligencia de un Estado, de varios Estados, pues trata de llevar eso con la mayor dignidad posible. Yo coincido con Enric Lluviana en el comentario que ha hecho de que aquí estamos en un contexto en el que lo que está en juego prácticamente a lo largo y ancho del planeta es un debate estratégico entre lo que es la democracia más o menos burguesa o liberal y los modelos autoritarios. Pero yo creo que este es un escándalo que nos afecta a algunas personas, pero yo creo que si realmente haremos una exploración en profundidad, yo creo que todo el mundo está siendo espiado en todos los lados. Es decir, que esto ya es una práctica corriente de prácticamente la mayoría de los Estados. ¿Cuál es el problema en el Estado español? En el Estado español el problema es algo que yo, por lo menos, y me quiero meter en pista, venimos señalando desde hace tiempo. Es que aquí, señores, no hubo ruptura democrática. Es que aquí algunos sectores oligárquicos, financieros, militares y policiales salieron de rositas de 40 años de dictadura. Y ese Estado profundo sigue funcionando y sigue funcionando al margen y con la autonomía suficiente como para hacer cosas que escapan del control de absolutamente todo el mundo. Entonces, bueno, uno tiene que saber que esto es así. Hay que denunciarlo política y jurídicamente. Esto significa que la calidad del Estado, como dijo, creo que un diputado del PNV en su día, esto de un Estado democrático, social y de derecho, lo de social, democrático y derecho son adjetivos. Lo fundamental y sustancial es el Estado. Y yo creo que este es un escándalo más. Al final, bueno, a nosotros no nos causa sorpresa. Nosotros hemos descubierto geolocalizadores en nuestros coches, micrófonos en nuestras casas, micrófonos en nuestras sedes. Se ha activado guerra sucia contra nosotros. Hemos tenido diputados asesinados, etc. Tanto es un Estado que considera que todo es lícito para perseguir a los disidentes políticos. ¿Y qué te voy a contar a mí? Es así. Lo que pasa es que al menos cabría pedir explicaciones. Tú representas una fuerza política que es socia, del gobierno, que no podría haber sacado adelante la investidura y los presupuestos sin los votos de la izquierda a Berchale, cabe pensar que si se produce una situación en la que eventualmente puede haber policías, guardias civiles o agentes del CNI investigando a representantes legítimos de partidos políticos o de la soberanía popular, pues haya una llamada para dar explicaciones. ¿Se ha producido algún tipo de llamada por parte del Ministerio de Defensa o del Ministerio de Interior a la izquierda a Berchale para dar explicaciones o no? No, en absoluto. Creo que se va a producir. Yo creo que en este caso, bueno, se van a, digamos, a enrocar en términos de los que hemos escuchado. Los mismos términos que hemos escuchado últimamente, que son términos de... Nosotros no espiamos a... Es que es de risa. Es que si no fuera trágico, sería común. Es decir, no, pues yo puedo garantizar que el gobierno de España no espía a nadie. O sea, no somos ni niños, somos adultos, conocemos bien historias, sabemos cómo funciona el Estado, etcétera. No, pero no ha habido ningún tipo de pronunciamiento en ese sentido y no esperamos que exista otro. Yo ayer te escuchaba decir que lo lógico sería una investigación en profundidad para saber quiénes están detrás de todo esto y exigir las responsabilidades oportunas. Pero no se va a producir. Y no se va a producir porque, como bien señalabas tú ayer, no ha habido nunca un gobierno en el Estado que se ha atendido a poner encima de la mesa cuáles son la naturaleza, la composición y las prácticas de ese Estado profundo que sigue operando y que va a seguir operando con absoluta impunidad a pesar de este escándalo. Claro, pero aquí hay un análisis vuestro que yo creo que es, a mi entender, más avanzado que el que hacen los independentistas catalanes. Y es que la tensión que hay en estos momentos en el Estado español es básicamente una tensión entre involución democrática y desaparición de la democracia liberal en los términos en los que los expresaba Enric Juliana o el mantenimiento de un mínimo común denominador. Y eso implica que hay que establecer alianzas entre demócratas que pueden estar en desacuerdo en muchas cuestiones, en cuestiones que tienen que ver con la configuración plurinacional del Estado, con el papel de España en la división del trabajo europeo, en muchas cosas, pero entendiendo que hay unos mínimos democráticos que se tienen que cuidar y eso de alguna manera ha explicado también la estrategia de la izquierda berchale a la hora de decir queremos ser activos en Madrid, estamos dispuestos a negociar con el gobierno de coalición, estamos dispuestos a avanzar por un camino que a lo mejor puede ser difícil de entender para muchos viniendo de independentistas, pero que tiene que ver básicamente con la defensa de la democracia y estamos dispuestos a tener socios y a tener aliados que no están de acuerdo con nosotros en muchas cosas. Claro, que ahora el Partido Socialista mire para otro lado y diga esto no existe, no tenemos nada que decir, puede modificar la estrategia de la izquierda berchale, hemos visto a los independentistas catalanes en un tono muy duro, planteando que se pueden revisar tanto la mesa de diálogo como la propia relación con el Partido Socialista, ¿esto va a modificar la actitud o la estrategia de la izquierda berchale, Arnaldo? Bueno, yo pienso que hay que distinguir varios planos, es decir, cuando nosotros hablamos con el Partido Socialista o el Español tampoco nos llevamos a engañar, sabemos que es el Partido Socialista o el Español, que ha sido durante la transición y cuáles son las prácticas políticas, económicas y sociales que ha puesto en marcha, pero a nosotros nos preocupa una cosa que desde mi punto de vista es importante señalar, quizás nosotros ahí tengamos un punto de vista quizás diferente, a nosotros nos preocupa mucho un poco hacer la comparativa con todas las salvedades existentes con los años 30 del siglo pasado, a nosotros nos preocupa mucho el cierto despiste que existe en una buena parte de la izquierda a nivel europeo y a nivel global, en el sentido de que lo que nos estamos jugando hoy es un modelo de democracia más o menos liberal y más o menos social y un modelo autoritario, no nos equivoquemos en eso y eso independientemente de que seamos independentistas tenemos que tener la capacidad para ver que lo que se está jugando ahora en este momento histórico es otra cosa y esa otra cosa es la que va a ocupar el espacio porque es la que va a condicionar nuestras vidas, lo que se está jugando en España es la reacción o el mantenimiento de una cierta democracia liberal, eso es lo que nos estamos jugando, entonces lo que nosotros decimos es a nosotros nos interesa sumar fuerzas con todas las fuerzas que quieren democratizar el Estado, si es posible es otro debate pero lo que decimos es frente a la amenaza existente latente que no haría un gobierno de PP-Vox en estas circunstancias frente a eso creemos que tiene que articularse un frente lo más amplio posible que también incluya el carácter privacional del Estado que también incluya el derecho a decir pero que sobre todo incluya un programa de transformación democrática de ese Estado y eso es lo que a nosotros nos lleva a pensar que hay que jugar las cartas con una cierta prudencia y nosotros entendemos bien la posición de los partidos catalanes en la medida en que están en una mesa de diálogo en la que se ha demostrado que te están espiando pero más allá de eso yo creo que la izquierda está teniendo una cierta dificultad para entender realmente lo que está pasando en el mundo y lo que nos estamos jugando y la guerra de Ucrania y Rusia están ahí a pocos kilómetros y todo esto hay que ponerlo encima de la mesa y creo que nosotros como independentistas siguiendo siendo independentistas y queriendo construir nuestro propio Estado y nuestra propia República como parte de esa izquierda tampoco nos podemos sustrar de una tarea que va más allá de nuestro país incluso más allá del Estado español que es una tarea europea y mundial que es vamos a hacer frente a la reacción porque si no la reacción se va a instalar Arnaldo Tevi coordinador general de H. Bildu muchísimas gracias por atender a la base hasta pronto gracias a vosotros un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo